Te escribo desde mi cruz a tu soledad, a ti que tantas veces me miraste sin verme y me oíste sin escucharme, a ti que tantas veces prometiste seguirme de cerca y sin saber por qué te distanciaste de las huellas que dejé en el mundo para que no te perdieras, a ti que no siempre crees que estoy contigo, que me buscas sin hallarme y a veces pierdes la fe en encontrarme, a ti que a veces piensas que soy un recuerdo y no comprendes que estoy vivo, yo soy el principio y el fin, soy el camino para no desviarte, la verdad para que no te equivoques y la vida para no morir, mi tema preferido es el amor, que fue mi razón para vivir y para morir, yo fui libre hasta el fin, tuve un ideal claro y lo defendí con mi sangre para salvarte, fui maestro y servidor, soy sensible a la amistad y hace tiempo que espero que me regales la tuya, nadie como yo conoce tu alma, tus pensamientos, tu proceder te parezca pobre a los ojos del mundo, pero yo sé que tienes mucho para dar y estoy seguro que dentro de tu corazón hay un tesoro escondido, si supieras cuánto hace que golpeo las puertas de tu corazón y no recibo respuesta, a veces también me duele que me ignores y me condenes como Pilatos, otras que me niegues como Pedro y que otras tantas me traiciones como Judas y hoy te pido paciencia para tus padres, amor para tu pareja, responsabilidad para con tus hijos, tolerancia para los ancianos, comprensión para todos tus hermanos, compasión para el que sufre, servicio para todos, quisiera no volver a verte egoísta, orgulloso, rebelde, disconforme, pesimista desearía que tu vida fuera alegre, siempre joven y cristiana cada vez que aflojes, búscame y me encontrarás, cada vez que te sientas cansado háblame, cuéntame cada vez que creas que no sirves para nada no te deprimas, no te creas poca cosa no olvides que yo necesité de un asno para entrar en Jerusalén y necesito de tu pequeñez para entrar en el alma de tu prójimo cada vez que te sientas solo en el camino no olvides que estoy contigo no te canses de pedirme que yo no me cansaré de darte no te canses de seguirme que yo no me cansaré de acompañarte nunca te dejaré solo no te canses de seguirme